ah para el baño se metió ay dios el pasillo el pasillo hay que poner nuestras posiciones para cuando venga ya solo estamos en el pasillo fulfar ponete el pasillo de hasta las masagas todos agarramos una rosa y lo ponemos hacia arriba solo que pongan ponganse así ve porque ustedes están como para allá nos eventos así ve pónganse así de si recto así cruzado así 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 para que se vean todos cabal así vaya mira aprovechando que la masa carencia de ruedas subámosla rápido a ella el microboot y la silla un fúmico uy vola silla te quiere robar vola silla te quiere robar yo pensé que iba a decir subámoslo todos a la silla vola ¿y cuál en el oasis? ah para ay dios bien enojada la angie quítese de ahí porque los iban a ver ¿qué pasó? ¡eh! ya salió la vuelta la vuelta ay dios ¿cuántos son los honorarios de los doctores? ¿sin seguro cuánto? 2.106 solo en el hospital ¡ay no! solo en el hospital sin ninguno sin doctor, sin anestesiólogos, sin el cirujano ¿cuánto puede estar ya costado? y sin el otro doctor sin nácte imagínese cuánto hay en el hospital ¡ay no! así que sí así que sí caro que sí sí carísimo acá sale más caro que la moto que hoy la moto de ella vale yo estoy viendo un montón todo un dólar solo en el desplazador ajá 2.000 2.000 pues acá está carísimo pero como salió como el seguro nos cubre solamente le salió los 700 y algo por todo sí, pero bueno en esos 700 iba el deducible que son 125 al año y como ella primera vez que cae en el hospital ajá entonces pagó ahorita los 125 ¿no? porque hubieran sido como 500 ah hubieran sido menos entonces 575 más o menos bueno si ya hubiera tenido pagos el deducible eso sí pero la próxima vez que se vuelve a matar en la moto ya tiene pagos el deducible ya la leo a poco ya le sale más caro ah pues sí no creo no creo que quiera no creo que la prenda sí, no creo yo no creo que quiera volver yo no creo que quiera volver a la moto yo no creo que sí tal vez por el momento tal vez no sí, por el momento si tenemos el julio sí, Coco ah es cierto ayer no vino ahora lo trajimos pero fíjate que no, primeramente Dios no el lunes pues el lunes que estábamos fuimos allá en la presa estábamos comiendo parece el lunes pues fuimos ahí bajar con no me acuerdo que fuimos a Cefra estábamos ahí comiendo ajá y la veo que va llegando ahí la moto con los dos pies subidos así hincada porque andas ahí como siempre ah un día antes del accidente ajá este iba hincada el día que andaban sus victorias el día que fuimos a comer ahí fue ajá ajá entonces iba hincada en el asiento de la moto y yo rrrrrrrrr y entonces entró ahí a la piscina a la presa yo así pelada y yo Alejandrita, Alejandrita ya se la venía cantando yo en mi mente dije ay, Alejandrita no se acuerda que en la reunión como que tocamos el tema ese y yo como que le dije es que vos Alejandrita va a andar muy rápido y vos no sé qué también no se acuerda ay, Luli el burro hablando de oreja el accidente le di a un montón de roja o sea que yo sí el burro hablando por la oreja no, pero cualquier cosa que se enfermen yo les recomiendo el lugar que vayan a pagar porque el peso vamos a creo que algunas veces se lleva para acá allá van a pagar 300, 400 dólares sí, lo mismo porque bajan o sea por una cosita o algo van a pagar ay, ¿dónde íbamos a parar a Carasus? sí, es cierto y fíjense que en la noche digamos, se enferman o algo solo por suerte la distancia o el tiempo que hay para Carasus son como 20 minutos y para acá es media hora 35 minutos lo más sí, no hay tarde sí, porque la noche ya anda muy desolado ya las carreteras entonces mejor usen este hospital que está obligado al seguro pues sí, le dan uso por lo menos y es bueno y es bueno o sea, no si ya hacía algo más serio pues entonces mejor mire cuánto levanten la mano cuántos han sido operados aquí están vivos vaya yo soy operada pero de la mano pero de aquí ah, pero de aquí no pero la vez que tuvo la culpa de esa operación que te trae la boca la 10, la 10, la 10 se acuerda cuando se acuerda cuando cuando en un tiempo estuvo cayendo una gran tendalada está solo de operados del apéndice y ahorita se acalmada todos están operados las dos hermanas no, yo no todavía me falta yo espero no está a mí todavía me falta ¿cuántas veces te falta? pero mire nomás me da un medio cólico y ando con este estilo igual que chugar pero yo así por aquel día no sé cómo me dio un color aquí y yo me ponía de así ni así así y un pedo que tenía y pensó que era la peli son los cuadritos que le van saliendo a mí lo que me dice es cuando papi anda así afligido porque papi chugar cuando le da un dolor aquí se va a molestar y yo me afligo porque yo me acabé de un pey y no quiero que me afligo y alguien me está haciendo masaje que sentí estaba acariciando bichas que sentí estaba acariciando bichas una cosa que celebre esta no no bueno está listando limpio en la noche para mí los suscriptores ni siquiera yo tengo el privilegio de tocar a una de las bichas de mi Felipe que sentí ahora que te bañas no te sentís no te sentís más limpio y que las bichas se dejan abrazar de vos y todo eso sabes que te falta respirarte ese bigote eso te falta ahora me lo pasé te lo cambio Felipe todo fello se mira uno con bigote yo no sé que andas haciendo pero tú quitáte lo bichos hablando de lipe hoy es don lipe que no ha visto el cambio de don lipe pues ah si contame bestie ah por el bigote pues si pero ajá don lipe ahora ah por el estado pero le falta cuántos días te falta para cumplir el año lipe lipe ah los 18 lipe el 21 no hasta que tenga los 18 que como el duye en manos va a ser don Felipe por favor no todavía no ¿cuántos días para que te quepa el dedón? se ve la puntita ahorita ya estamos hablando de 20 días menos de 20 este dicho mal día aquel día tenía una botella y le dice le digo yo ah estaba luchando porque tenía el teléfono entonces me dice quiere que lo destape yo también me dice y entonces le digo yo ah quiere que le destape la botella o algo así y le digo yo jodiendo a mí destapame papi le dije yo y me dice como estaba oscurito allá en el parqueo vamos allá no pero es que yo le llevo ya jodiendo la hierba y me dije vamos allá pues me ya lo destapó pero le está diciendo no diga eso como le dice era secreto ahora en la mañana lleno todas las churumbas de ahí de Canalba entonces estaba pillando con la pati porque le decía mira llena las botellas pero ahí dejala le decía pero es que lo que pasa no ahí dejala le dice la pati llena las pero deja que un bicho después las vaya a meter a las boladas porque mucho pesa y al final creo que vos las cargaste solito basta ya solitas y las ordenó el solito porque como todos estábamos a tomar ya nadie le ayudó por eso es que ahora le ponen a trabajar porque llega solo a estar en el teléfono y la mexicana es que como se pone el free-fire y empieza ella igual no sé qué hey cero grande mira ahí ahí está pegale pegale y se pone ahí y solo eso y anoche por ejemplo anoche estábamos a la mexicana porque dice que a Kevin a vos te dijo que vos le necesitas que a Juli que no Felipe no va a ir a comer algo así le dije no que te regra el cortón y le dijo ahorita no puedo estoy ocupado yo estoy jugando Felipe cerró el cortón y yo no me acuerdo cómo se está moviendo yo ahorita no puedo ahorita estoy jugando y la mexicana parece que yo no regañó a él le dijo no es que si no vas a que le interrumpa cuando está jugando es que está sagrado y ya después llegó el suscriptor y le da la bolsa ni gracias por ir a jugar una reiniciada porque han estado en facebook solo publicando fotos de una muchacha morenita y fotos y canciones de enamorado no, por la Angie es hija de la Pati ¿por quién es? por la Angie ¿por qué sí? por la yo ¿por qué sí? hola Angie hola Angie no, oiga por Chepe dice que ¿qué sí? ahí está la Angie miren que está de fondo la andaba a la Angie yo que andaba a la Angie recuerda a todas las pichas de cuatro caras ahora cuando te escribía mensajes te mandaba audio no sé qué decían los audios pero me mandaba audio a la Sophie que le mandaba audio hablando planchado le decía usted sí me gusta yo creo que aquí lo tengo toda la vida pero no él lo guardó de recuerdo del amor no, que se me perdió el chat pero aquí está aquí por ahí andaba bien escuchado con las músicas del maníaco el rap romántico pero ¿quién se enamoró de verdad? fue de la Jessica de la Jessica de la Jessica sí de la Jessica me gusta la negrita mira Felipe te presento una negrita yo no 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 ahí viste ahí viste él está bien tímido seguramente tímido él boda el sapo y sale la familia tuya el lipe nueva es que me parece antes cuando estaba mis abuelos como le daban comida todos los días pasaban a la casa y cuando llegaba ahí viene el bichito loco le decían a mis tías porque cuando le enojaban que lo molestaban que era la piedra a los chuchos a los chuchos por tímido tiene más una hora y tener abrazado ajá no 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 Gracias.